Deja tu like si amas a tu hermosa mamá Mejor de todas las regiones Tocapa y Ligo Sensi baja tu mas Sospechoso ¿no les parece? Que bendición Compartan, compartan muchachos Compartan, 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 compartan ¿Así de fácil? ¿Sí? Sin sanos, a petición de este fiel cedido Hoy jugaré con los lápicos al máximo ¡Baza! Espero que mi Nokia no se me dañe carita triste Ja 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 no se daño Y es obvio ya que este es el Nokia más insano de toda la historia insana Bueno si quieren que pruebe los lápicos al máximo Pero en el Free Fire Max solo les pido que este video Llegue a las mil compartidas Gente por favor etiqueten a Donato Me tardó mucho hacer este dibujo Y también etiqueten a Mr. Steven Por favor Donato Me tardé demasiado haciendo este dibujo Por favor comente, dale like Por favor eres mi fan Si hay que un fan que diga Bueno mis insanos les quería decir Que hoy no vale directo insano carita triste Ya que me voy a trabajar con mi tío campesino Porque quiero regalarles pases ¡Baza! Bueno mis insanos ya que el otro día estaba en directo Y dije que si me donaban mil rositas Mostraba mi carita hermosa Y pues si me las dono un insano que se llama Justin Bueno no les voy a mostrar mi cara ya que me dio vergüenza Así que mejor les voy a mostrar una foto Que mi tío me tomó cuando estaba dormido Bueno ya se me está empezando a trabar un poquito el celular Pero ese no será ningún problema para el más insano del celu Así que póndame una lonita insana para mandar a dormir a esos noobs Eh, hola Pensé que no me ibas a hablar porque soy bien feo Perdón por encarar a Messi Es que te vi y dije que hermosa tibina Pasé en G de la milita Queremos la champions Soy un lobo solitario ¡Auu! Te convengo Soy heroico en Free Fire Los dejo 7 a 0 a todos Whatsapp ¿Quieres ser mi bebita fiu fiu? Es que te veo y digo ¡Aaaaaaah! Eres un enfermo, amigo Tratando de matar a mi compa en PvP Vladimir en la mira Ahora solo tengo que calcular la velocidad del viento y listo Yo diría que apuntes un poco más a la izquierda Ah, muchas gracias ¿No estabas como a un kilómetro hacia allá hace unos dos segundos? ¿Sí? ¿Sí? Pero ahora estás atrás mío ¿Sí? Esto no es bueno No para vos Primera sangre ¿Por qué me persigue la desgracia? BOTSITOS se quedaron quietos ahí y yo me escondí en el desnivel para seguir viendo lo que hacían y para que no me viergan YAR CH盃 Dios Afectos Que algo pinche botecito éche ensembra buenos a ver a las go E Andrea molesta por mal en mi ar Oh, carito conchetum Y ahora bueno, mejor me voy Ejejeijijijijijijijije Es que ere ¡X4! Mientras persigo a estos botsitos, les cuento que ayer estaba lavando mi PC con agua y jabón para limpiar el caché del sistema, y si usted no sabe, no opine. Y ahora que no me te desnudas! Algunos centímetros más tarde. ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mis amores, digo mis insanos, hoy andaba jugando con un tilín muy insano. Mis insanos en lo que caemos les quería decir que iba caminando por la calle y una vagabunda muy insana me dijo algo para nada insano. Me dijo que le diera de comer y yo como todo un insano rellene la panza por nueve meses, joder que insano estoy, seguro que me lo agradecerá. Te voy a poner triste en tan solo 15 segundos, espero no vayas a llorar, tienes que estar preparado pa' lo que te voy a decir listo. Tu sexta persona que te aparece al compartir este video en WhatsApp te está utilizando. Tengo la enfermedad del pendejo y probablemente a mi muera el día de mi muerte. Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir hashtag larrycuethistorias en los comentarios. Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos, te reto mi crack. Nooo, mis insanos se murió mi tilín y eso no es para nada insano. Mis insanos les recomiendo que no vean esta parte ya que es muy insana y la verdad que es demasiada insanidad para sus ojitos. Mis insanos me convierte en una lobita otaku baza. De paso mis insanos quería decirles que si se acuerdan de mi comida muy insana y si no se acuerdan aquí se las dejo. Bueno mis insanos quería decirles que por fin dejaré de comer eso que no era para nada insano. A continuación les dejaré mi comida muy insana bazaaa. La siguiente pregunta es ¿cuál es tu voz verdadera? Ok, es un momento de revelar mi voz verdadera. ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su voz? Pero Dios mío lo mate con un menos 500 pero que no. El que diga que me lo robe es un envidioso. ¡VIPITANLO! ¡VIPITANLO! ayúdame a mi gozo me lo tope con los de 18 buen trabajo perdón no puso pa' eso agustín creo que esta sola muestra que bendició ah 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 agustín ven te compré chíguese aquí Tengo a la vista Racha de ases- Wow 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 La verdad no esperen mucho de mi ya que es a puño y la verdad no soy bueno matando a puño Trataré a hacer lo posible así que no me jodan xd Toma por cabro con chatumare Había uno que estaba jodiendo a mi amigo pensé que me iba a llevarla aquí pero me lo termina robando el con chatumare Tu no eres me vas a estapar con chatumare ahora te pondo en 4 Como la chica estaba que se regalé aprovechamos de bajarlo con mi amigo pero toda la bala me llega a mi tamare Ya recién caigo porque me mataron veo a una chica que le estaba disparando a mi marido y le hago besar el suelo porque nadie se mete con mi marido Había una chica que a las moscas estaba disparando ya que ni cuenta se daba así que aprovechamos y pa'l piso vas aaa Había una que estaba comprando pero no le voy a dejar Bueno no soporto tanta insanidad tanto que se desmayo Acá quería curar a su compañero pero no le voy a dejar así que te pongo en 4 Ata uno quería poner en 4 a mi amigo pero yo soy el único que le puedo poner en 4 Ata le voy a uno que se tumbó a mi amigo quería venganza pero me termina rompiendo el pecho Viene mi amigo lo mata y me dijo que yo le puedo poner en 4 jajajajajajajajas Falta la última pero me iba a robar la tir pero no se lo dejo jajajaja y así ganamos la partida Bueno chicos y chicas un beso en el pescado Tu que piensas al respecto Yubarta? JAJA SE MAMÓ Cayeron como 3 escuadras y mi compa se esta agando con un enemigo mejor lo voy a ayudar Un poco mas y lo mandan al lobby pero por suerte llego su papi Había demasiada gente y se tiraron a mi compa y a mi por poco me espaldean Y a ese manco mejor le dejo la habilidad para que se reviva el mismo porque tambien tiene manos Mi corazon tiene pura maldad No se que pasaba en esta partida porque estaba pegando todo rojo Y aqui tambien me encontre un distraido y volví a pegar rojos Pero el tipo no estaba solo y aqui llego su espadra Ya saben gente no etiqueten a menstruacion porque me pude banear mi hermosa cuenta Un segundo despues Ya luego tenia a mas enemigos y aqui le pegue una rocisa y mi compa me la robo Es un perro desagradecido Bueno no importa mejor voy a lutear No me jodas y ese de donde salio pero no pasa nada porque me puedo revivir solo Bueno al menos me revivieron y quise caer en el mismo lugar Parece que tenemos a dos amiguitos ahora veran Como mi compa esta a mi costado seguro me revive Bueno eso es lo que yo pense No cabron eso es pasarse de pinche lanza No se ha escapado No se ha escapado No se ha escapado de la región como patito ping pong eso es verdad mira patito ping pong tenemos alguien por allá enemigo a la vista ternurita Shakira Shakira ¿Sakira eras tú? wow que pedo que pedo los panas como te corre el frío en la pc que te dio el gobierno el frío en la pc que me dio el gobierno bueno aquí mi gente con el otro uy este uy san y dilo uy san y dilo uy san y dilo dios mío un clásico yo pinto toda la casa yo pinto toda la casa le levantaron yo le bajé ahora si verga que son hermano porque puta nos ayudan bro enemigo a la vista asesinato dale dino de mierda ahí vente le tenete no se para jugar loco conejo de mierda puto hijo de p*** salís y no tenés ganas de jugar conejo de p*** hijo de p*** asesinato 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 doble que hijo de p*** conejo de mierda y la c*** no se 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 mi corazón tiene pura alta Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? I hate mistakes, but I always got twins. One! 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 Bíbaro 99 se nos aparece ¡Míralo, ok! ¡Hola, niño! ¡Qué mirá, bobo! ¡Qué mirá, bobo! ¡Anda, anda pa' allá, bobo! ¡Anda pa' allá! Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómale, puto! ¡Ando con la perra de mi amigo, clasificatoria! Hoy día vamos a jugar con mi marido Ya que siempre juego con esa perra Esta partida va a estar un poco pesada Acá de lo normal nos encontramos a uno Me lo dejo tocado pero se quería escapar Pero claro que no, no lo vamos a dejar escapar Y lo ponemos en cuatro como la perra que es Su compañero estaba de lejos Pero también le comenzó a escapar para revivirlo Como tengo un ipu de tres millones Me doy cuenta que el enemigo a quien matamos Iba a caer en su luz Definitivamente fue así Sin miedo le vamos al gas Estaba parado como mi pinda Y aprovechamos en ponerlo en cuatro otra vez No, se tumbaron a mi marido Pero esta vez no voy a poder vendarme Mejor nos vamos a otro lado a revivirle Ahora si lo pudo tranquilamente Acá vemos a uno y puuu Un palpizo, justo lo que necesitaba para mi amigo Después de minutos nos encontramos aún Y se subió a la garita Al parecer ni tiempo le dio en reaccionar Al parecer estaban haciendo fiesta Y no invitan Entonces les mandaré a su fiesta O sea en el lobby Acá estaba de lo normal Y veo que me iba a nadar por atrás Pero mi marido como es celoso Me termina matando Ya nos teletransportamos Y vemos a uno en la ruta y dos de lejos Va a estar un poco complicado Ya que sus armas de ellos Quitan bastante al pecho Así que mi amigo se baja el de la ruta Ya por lo menos quitamos aún Solamente faltan dos Para no hacer la larga Los dos que estaba arriba Se lanzaron con la catapulta Pues ahora están abajo Peleando con uno Aprovechamos si mi amigo se mata a ese Solamente quedan los dos de abajo Ya me tumbo a ese cabro Pero otro me dispara Y por de ti se le pongo en cuatro La verdad nada interesante Hasta que veo una chica Se ve insana Y con chambus de tapaz Nos maté de uno No, se bombaron a mi marido Toma por puta Al parecer tenía la vacuna de su tío Ya que andaba con explosivos También haré lo mismo Bueno chicos Y así es como Ganamos la partida Un beso en el pescado Gran escuadrón Si Sin sanos Hoy este no me puso el reto De jugar solo de sus escuadras Pero como soy muy insano Voy a jugar con un tilín muy insano Pregunta ¿Qué prefieres? Saltar de un barranco O ser fan de BTS Y de Kuno Automáticamente yo Y los panas que me siguieron Jugaremos Imitando el sonido de Brawl Stars Parte 23 Bibi Mis insanos les quería decir Que busco un tío que me recargue Ya que mi tío se fue de la casa Si Mi tío se fue de la casa Y eso no es para nada insano de su parte Por el eso de sus ojitos Ya que me deje Porque soy un tilín muy humilde Baza Bebé ayúdame ¿Me agarré? ¿Por qué? ¿A mi bebé? Tío se fue de la casa No, mi bebé Me dejó solo contra estos venezolanos Y eso no es para nada insano de su parte Ay, yo, chévere Pero no es lo que me pregunto Yo soy insano No, soy sacada De vivir magicamente Baza Me mojé Que bendición Pare, pare Que nos mojamos Mi caballito Ey, está lloviendo duro Que bendición Vea como me volví Todo es una bendición Ay, suquito Y si me sintié Yo me corto el tilín ¿Lo que insano? Ja, 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 ja No ¡Maldición! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 El o o y ah ah e oh primera sangre Exterminados Un anau infeliz anau Asesinato doble And now ¡Suscríbete al canal! Oh no! Sangre El traves del civil ¡Imbécil! Ya saben desde donde tu piel hay tiempo viendo mi video Padre nuestro que estás en el maestro Sanificado sea Si te invito a una copa Hola chicos, yo soy del clan de mamacita Los hakes van a volver ya que se enojan ¡Dejo de tu pinche madre! Le voy a cortar el yuki Pero me dijo Hagan sus preguntas ¿Qué te dijo tu perro? Le dijo ¿Por qué le mande corazones a mi chacalita? ¿Por qué te lo dijo? Porque le mande corazones a su chacalita ¿Qué le dijiste? Le dije ¿Estás seguro que te dijo? ¿Estás seguro que te dijo? Oye tú, ¿por qué le mande corazones a mi chacalita? Estoy un 89% seguro que me dijo Oye tú, ¿por qué le mande corazones a mi chacalita? ¿Lo volverías a hacer? Si Vaya dato perturbador Guau Papá